Easy Go Como estan gente de Youtube Estamos con un nuevo video para el canal De Hackers Games Aquí presentandoles un launcher Que se lo instalamos a nuestro Moto G5 Se llama Pixel Launcher Una aplicacion original de Goggle Que me parece muy bien Y este launcher es el que uso oficialmente Android Oreo En su nueva version Así que Veamos que tiene las caracteristicas Del launcher normal Con sus Winted Es la version mas actual Del launcher Es la version 8.1.0 Es la que usa actualmente Oreo Me parecio muy excelente Este launcher La podemos usar bien en nuestro dispositivo Android Nuestro dispositivo Android es Android 7 Próximamente se convertira a Android Oreo Y tendra este mismo launcher Ahí me gusta el diseño de este launcher Y el manejo De luz Bueno Vemos que funciona muy bien Bueno Si quieres descargar este launcher De De Google Te dejare la descripcion del video El launcher Y te dejare También en la descripcion del video Otra aplicacion que necesitas Necesitas Dos lea de fondos De pantalla Y Y este Pixel Launcher Bueno gente Si te gusta Este launcher Que es muy 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 Divertido Te lo dejo en la descripcion del video Recuerda Si te gusta el video Da like Y suscríbete También puedes compartir Este video En las redes sociales Para tus amigos Bueno gente Hasta la proxima Pero les dejare Un pequeño Videoclip Del De un Moto G5 Ya actualizando A Android Oreo Por un amigo De YouTube Que es Lo digo Anonimo Porque no me acuerdo Su nombre Asi que Vamos a ver El siguiente video Y hasta la proxima Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!